y aquí vamos aquí vamos en busca de lo que lo bueno que no tiene a andy gutiérrez y allá vamos aquí va eduardo jesús en el timón aquí va en el mar que está por ahí está raymond ventura en la seguridad y aquí vamos estamos llegando a zahoma en busca de estos talentos un talentoso bailador donde lo bueno y nos tiene a andy gutiérrez vámonos 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 y i i i i i No se me ha ido sin poder, no se me ha ido en fiesta, por los mis mujeres, no se me ha ido en fiesta, por los mis mujeres, ay, no, 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 no. ¡Hola, Juan de Ventura! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan de Ventura! 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 ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan de Ventura! 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 ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar a la casa de Guelo Bueno y aquí vamos a buscarlo ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Hola, hola ¿Y Guelo por dónde está Guelo? ¿Qué lo sé? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes ¿Y dónde está Guelo? ¿Aquí? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Esto es todo? ¡Gracias! 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 ¡Aquí es el hombre! ¡Aquí es el hombre! ¡Lo buscamos y aquí lo encontramos! ¡Gracias! ¡Ese soy yo! ¡Un merenguero hasta la tambora! ¡Mis amigos de este espacio! ¡Aquí se toca merengue! ¡Aquí estamos con Guelo Bueno! ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sea con Guelo Bueno! Estamos en el patio de su casa aquí ¿Cómo se llama este lugar hermano? ¡Yerbabuena se llama! ¡Yerbabuena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Usted es nativo aquí mismo? No, yo nací donde dicen Cerro Malo, Los Corrales Cerro Malo, Los Corrales Sí, eso está después de Los Corrales, Cerro Malo Eso es una loma para allá arriba Bien... De aquí estamos hablando como unos 15 minutos manejando Ok 15 o 20 minutos más o menos ¡Qué bien! ¡Qué bien! Usted es un merenguero a carta cabal de por vida De por vida Desde chiquitito Desde niño Cuando yo tenía aproximadamente 7 años Cuando me mudé para El Manguito Ahí en mi casa había un rayoso de pila Oh sí Entonces había como... Como le llaman un armario Para... Perdón Y yo ponía el radio ahí porque no subía mucho Ok Para escuchar los programas de Tatico, El Ciego Oiga Y ahí me la pasaba yo Ya yo no me pedía el programa Y sus padres eran merengueros también Mi papá le gustaba pero no como yo Ok Usted superó la familia Nadie me llega Nadie Usted ha bailado mucho en esta vida Eso La amisté mucho Ay mi madre Desde muchachito Y yo en mi casa me fugaba para la fiesta Sí Dejaba, arropaba Buscaba bulto Ay, 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 ay Hombre bellaco Hasta que un día me descubrí una tía mía para allá para cobrarle en una fiesta Yo me asusté porque Prácticamente fue Y se lo contó a mi madre O sea, a mi abuela Que fue quien me crió Y estaba bastante guapa conmigo Porque yo me la escapaba cada rato Pero no sabía Porque cuando iban a ver Aparentemente yo estaba durmiendo Y no estaba durmiendo nada Es una práctica frecuente y peligrosa a la vez Sí Y anduve mucho Tras donde quiera música Tanto aquí en Dominicana como en Estados Unidos Ok, ¿Usted es recién en Estados Unidos? Sí, yo vivo allá Ok, ok ¿En qué año usted parte a Estados Unidos? En el 88 En el 88 Sí Ahí cae en Estados Unidos Y nunca deja la fiesta Siempre En la cuarta tuve otro En la cuarta tuve otro En la cuarta tuve dos En otra relación que tuve afuera tuve uno En otra relación y así protectivo Y ahora tengo uno con esta relación ¿Ya te establees ahí? Ya estamos tranquilos Ya Lo avanzaron ahí Sí Tenemos once nietos ¿Oh sí? Sí Ok Qué bien, qué bien ¿Y todos esos hijos? ¿Usted mantuvo sus hijos? Yo, gracias a Dios Una sola no la mantuve ¿Y por qué? Porque fue una relación fuera ¿Cómo le puedo explicar? Esa fue una relación Que no se supo Guau Entonces la mujer era casada Ay, mi madre Y salió embarazada Y casualmente El esposo que ella tenía No embarazaba Era estéril Ay, ay, ay Entonces me dijo Lamentablemente Cuando nació la niña Me la enseñó Y me dijo que ya no le iba a ver más ¿O sí? Y yo la vi Me la duramos como un día Con la niña Ella y nosotros tres Comimos Un restaurante Ya Porque El señor La niña y usted No, no La muchacha La niña y yo Ahora estamos hablando Sí Entonces ella me dijo Ya tú no lo ves más Porque esta es la Este es mi futuro El hombre era millonario Y me dijo La vida mía me cambió Le regaló jipetas Casa No voy a decir de vivo Porque puede Ya, ya, ya Dejémoslo ahí Yo sé que ella vive Pero no ¿Y la muchacha ha vuelto a verla? No, jamás ¿Y qué tiempo hace De ese encuentro? 22 años Guau Bueno, bueno, bueno Sí, 22 años hace de eso ¿Y la muchacha desconoce De esa situación? ¿La joven? No, yo no lo sé ¿El encuentro de la niña todavía? Sí, ya tenía como Diré yo, tal vez Unos nueve meses Ah, no, 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 no Entonces no la he intentado buscar Porque también es un problema Dejémoslo tranquilo ahí Entonces yo dejé Déjame dejar este paquete ¿Cómo está ahí? ¿Sabe parte de la madre? Y descubrí esa situación Bueno, yo tuve una conversación con alguien Que ella sí está buscándome Por eso para llevarme a la corte Ay, mi madre Entonces, yo no muevo eso Porque ella fue la que me dio No tiene que mantenerla Que incluso ella quería Que yo dejara la esposa mía Para que me juntara con ella Que con el dinero que ella tenía vivíamos Y yo le dije, no, yo por cuatro no me junto con mujeres Ay, mi madre No Bueno, y con el matrimonio ¿Qué más tiempo ha durado? ¿Cuántos años ha durado? Eh, ¿cómo le explico? Porque la primera esposa mía Duré bastantes años Pero en realidad No estábamos Yo me fui primero para Estados Unidos Y ni bien llegué a ella Me mangué con una Y una vez Me conseguí una Y le pinté una niña Entonces volví Me llevé la esposa mía con los dos hijos No, después Me conseguí otra muchacha Y también Tengo una niña con ella Que se llama Glenda Bueno, esperemos en Dios Que ya usted No, no, ya Ya cerramos Ya pasó esa brincadera Sí, ya estamos tranquilos Pero seguimos los merengues Sí Ah, no, eso yo no lo dejo Ay, 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 ay Ustedes me hicieron dos homenajes Este muchacho, Manolo Santo Me hizo una hora Y aquí me tiene otro homenaje también Que no lo hemos grabado Oh, sí Y este muchacho, Andy Gutiérrez Me hizo uno muy bonito también Ah, pero que bien Ahorita tenemos a Andy Gutiérrez Sí, sí Andy va Perfecto A ejecutar un merengue ahí en primera Como llamamos Como debe ser Sí Sí Y aquí estamos en Hierba Buena Lo buscamos Y aquí lo encontramos A Don Gelo Bueno Sí Un merenguero hasta la tambora Ah, sí Y yo he ayudado muchos músicos Pero mucho, mucho Sí Sí Le he dado muchas ideas Muchos músicos también Que hoy en día Quizás no me lo agradecen Pero Si usted le hace la entrevista a ellos Quizás a veces sí Ha aportado bastante para la música El mismo Andy es uno de ellos Ok Y le ha ayudado bastante Sí Eh Hay una persona que no Que no se recuerda de eso Que fue El Prodijo Que yo fui el primerito en eso ¿O sí? Hoy no lo recuerdo ¿No lo recuerda? No Pues El Prodijo Hasta donde yo conozco es agradecido Vale Yo El que primero sacó El Prodijo a la calle Fui yo Allí en Estados Unidos Pues yo iba en New Jersey Y yo fui que lo saqué Y yo tenía un club clandestino Y ahí me tocaba ahí todos los domingos Pues sí Y cuando Polito lo fue a buscar Y no quería arrancar para acá Polito fue que no estaba aquí el país Sí Polito fue que no trajo Ok Entonces no quería coger para acá ¿Se sentía cómodo? Usted picando en un sitio seguro En ese tiempo Los 90 Seguro todos los domingos Y me dijo No yo no puedo dejar eso Y yo fui que le dije No vete Que el que no pegue en Santo Domingo No pegue en Estados Unidos Eso es una realidad Digo yo Y a recuérdate de eso Y a recuérdate de eso Si te vas te vas a recuérdate de mí que va a pegar Y pegó Pero si me ves para él no se recuerda de mí ¿Usted se ha encontrado con él después? Sí, yo no he topado con él pero ¿Y qué han hablado? Bueno la primera vez que me topé con él fue en Inú en una fiesta ¿Y cómo fue la reacción? ¿Y cómo fue la reacción? No, no me conocía No relaja Y yo le dije que estaba bien Que no había problema Lo dejé así ¿Y usted identificó? Claro Que no se recuerda de mí Tranquilo Wow Hay un fallo ahí Sí, entonces Es como Voy a ver y le digo Yo por muchos muchos músicos Me han buscado Y le he dado ciertas ideas Y hoy en día le han salido bien El mismo Lupe Valerio una vez se fue a Estados Unidos Y yo le ayudé bastante Qué bien Sí O sea usted ha sido un soporte en Estados Unidos Para esos músicos, esos talentos Que llegan hasta allá Sí Y también he tenido muchos momentos que Cuando va un músico Por ejemplo ahora cuando fue Rafaelito Román Inicio Román Casi mente fui yo que cubrí la gira En alguna me fue bien En otra me fue mal Pero la hicimos Exacto Sí Qué bien, qué bien Aquí estamos con el maestro Guelo Bueno ¿Y cuál es su nombre propio Guelo? Juan Benito Bueno Juan Benito Bueno Pero casi nadie me conoce por eso Porque mi abuelo Que padre cance Cada vez que le nacía un nieto Él le inyectaba un apodo Sí Porque tampoco no es Guelo Bueno Es Guelito Bueno Guelito Bueno Así lo conoce usted aquí Sí, donde quiera Pero que Yo a través del tiempo Fui cambiando Cuando le fui metiendo dura la música No dígame Guelo Bueno Y se quedó ahí Ok Incluso cuando fui a seis ciudadanos Quería cambiar por Guelo Bueno Y no se pudo hacer Porque me dijeron No, tenía que someter la aplicación primero Con el nombre que tú querías Pero Nada, gracias a Dios Todo salió bien Me hice ciudadano sin problema Y estamos aquí Y aquí estamos Pero usted va a muchos sitios Y te pregunta pues Juan Bueno Y hizo un poco lo que me conoce Ay, ay, ay Aquí nomás hay dos nombres que me conocen Que es por Guelito O por Guelo Guelito o Guelo Sí, pero Juan Bueno Porque yo tengo como algunos veinte primos O treinta Juan Bueno ¿Oh sí? Sí, Juan Bueno Ay, 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 ay Usted sale para allá adentro a buscar a Juan Bueno Y se va a topar con mucho Con mucho, con mucho Juan Bueno Sí Sale por aquí a preguntar quién es Juan Bueno Y no me conoce Ah, si preguntan por Guelito o por Guelo Me conocen de una vez De una vez Donde quiera que usted vaya Tengo información de usted Familia de Rafi Torres Sí, sobrino Me crié junto con él Incluso yo tenía noche que dormía allá donde ¿Oh sí? Sí Entonces por eso que la música más me inyectó Porque como él es vecino de nosotros Por en The Rafi siempre semanal Hasta dos veces a la semana había una fiesta Ok Y yo picaba para allá Ah, bueno Entonces yo era el que hacía los jugos con limón Sí, yo era el que hacía los jugos con limón Para los músicos Y nos la pasaba muy bien ahí Y ahí intentaba aprender pero no tuve la oportunidad Caramba, usted baila ahí pero no baila Pero bueno, sí Hagamos algo lo que se pueda Te hace algo Sí Bueno, bueno Aquí tenemos el sobrino De Rafi Torres El presidente de Merenja El típico dominicano Rafi le regaló un gallo una vez a usted Oh, sí, sí Y le fue bien Ay, sí Tres peleas mis galles Tres peleas Sí ¿Y por eso lo regaló por bueno o por malo? Él me lo regaló por malo pero a mí me salió bueno Aunque después se puso bravo porque me dijo que el gallo era emprestado ¿Y cómo fue la historia? No, nosotros Yo no es que era Diríamos gallerito Porque el gallerito es aquel que no más tiene cuatro o cinco gallos El gallero es aquel que tiene ya de veinte gallos para arriba Ok Y yo tenía mi hermano y yo teníamos como cinco o seis gallos lo más Y había un vecino de nosotros, le decían Adriano que para descansar también Entonces decía que le fueran a ayudar a traquear los gallos Y a limpiar los gallos, nosotros cogimos, entonces un día me dice que toparon los gallos Y ese se mandó ¿Ese se mandó? ¿El que le regaló a usted? Ajá, entonces él me dijo, lleva esto para que te lo comas Ay mi madre Y yo me lo llevé y lo tranquilo hijo de los otros gallos Y mi hermano me dijo, ¿Usted va a caer con ese gallo? Y yo, sí Y cuando comencé a traquear a mi gallo, oiga, vi lo que ellos no vieron, el gallo era corredor ¿Como un gallo corredor? Que corría y tenía cierto tiempo corriendo, se paraba Lo llevé a correr a la primera fiesta, eh, de pelea Y cuando lo soltamos, hasta Ranfi llegó en contra de gallos Ay mi madre Y me prestó la espuela mala ¿La espuela mala? Sí, y le prestó la buena al otro Y la pelea estaba de cien a sesenta al otro ¿A favor del otro? A favor del otro ¿Y qué pasó? Lo soltamos Y el mijo lo mandó De una vez cuando picó, hizo así, corre y corre y corre y corre y corre Y cuando se paró, ya iba a ser tabla Nomás le dio un solo juguetazo y lo mató El mío quedó limpiecito Después, como a los quince días, volvimos y lo llevamos allá Ranfi volvió a jugar en contra del gallo ¿Otra vez? Otra vez Y se le echaba un gallo que le decían Pancholo Ahí el gallo lo, eh, lo, estaba jugando lo mismo, cien a sesenta Y cuando echamos el gallo, el mío iba a correr de nuevo ¿El gallo al correr? Ya lo iban a cantar de tabla, se para ¿Viene allá para acá y mata al otro? Y lo mató Entonces, después, me dice Ranfi que llevara el gallo a la gallera de las matas Que él era socio Ok ¿Se interesó, Ranfi? Sí Entonces, ahí, es que me dice que lo voy a echar de primero Pero voy a ir en contra del gallo ¿En contra de nuevo? Porque él no me gustaba el gallo Oh, pero ven acá Pero que yo no tenía dinero para jugar Y jugaba quizá 500, 1000 pesos con la gente, el público Ok Pues echamos el gallo, el gallo volví ganó Volví ganó ¿Volví ganó? Entonces Ranfi me dice a mí que el gallo era emprestado Ay, 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 ay Pues el compañero sacó la mala fe ahí Sí, yo le dije, mire, yo no juego más gallo más nunca en la vida Tuvimos problemas por eso ¿Y qué pasó con el gallo definitivamente? No, no, el gallo, yo lo maté ¿Lo mató? Sí Anda que Yo no jodí más con gallo, más nunca Ni quien sabe de gallo Ni jugó Ranfi Ni usted, ni Ranfi No jugó nadie con ese gallo No, nadie jugó Yo lo maté, le digo yo Para que se acabe el problema Ay, mi madre Ranfi lo regaló por el malo y después que el gallo Sí que no Porque Ranfi esa es la forma de él Esa es la forma de Ranfi Qué lamentable Y un tremendo músico No, yo lo quiero mucho Pero tiene ese defecto Que cuando tú crees que tú estás prestando Es flojando que tú Ay Tú no sabes cuál es la buena ni cuál es la mala El presidente de Mereja Típico Estamos hablando Ay, mi madre Dejemos hasta ahí ya con el gallo Sí El gallo mucho Emanuel Jajaja El gallo corredor era este Sí Bueno, bueno Aquí estamos con el maestro que es lo bueno Que un gallo malo lo puso bueno Sí, ese gallo salió bueno, gracias a Dios Bueno Y le ganamos bien, en ese tiempo Le ganamos bien Pero no, no era que Creo que la última pelea hecha fue como con 1500 pesos Pero estamos hablando de 85 diría yo Bueno 86 Los 80 bajitos Sí, que era mucho Pero no lo puse yo solo tampoco Era entre el hermano mío La gente que me preguntaba Digo, puedes jugar que el gallo es bueno Hasta ahí llevo la jugada Sí, hasta ahí Y no, con gallo sumas nunca la vida Ni he vuelto a gallera Fui a la gallera una vez cuando mi papá murió Que dejó una encomienda de que tenía un gallo y que lo fueran echar Ok Y que echaran el gallo, como se dice, aclamando su nombre Ok Los gallos de muertos no ganan, es un dato Los gallos de muertos no ganan Y que pasó con ese gallo Lo echamos en la gallera en las martes, ganamos como 100 mil pesos Creo que fue a 200 mil y pico, no me recuerdo El gallo quedó limpiecito, lo mató el otro Ganó también Sí, hubo que reclamar la pelea a nombre de papá mío Lo dijeron, esta pelea va a nombre de Daniel Bueno Así fue que él dijo, después que murió, y el gallo ganó Wow Bueno, ahí se rompió Entonces los gallos no se pudieron echar de ahí para allá Donde quiera que iba, nadie quería echar los gallos a ese ¿Cómo? No Lo que siempre te lo regalamos Ya, hasta ahí llegó la historia de los gallos Sí En cuanto a Maestro Gelo Bueno Bueno Maestro Gelo Bueno, aquí estamos Qué bueno que ya usted forma parte de nuestro espacio Gracias, gracias Una persona que ha hecho sus aportes en ideas Y dándole presencia Dándole apoyo a todas las actividades típicas Y mayormente en esta zona y en Estados Unidos Gracias, gracias por venir a visitarnos Y vamos a ir a merengue ahorita Si Dios quiere Por un tubo Vámonos, vamos a merengue Vámonos, vámonos Gracias por venir a mi casa Cómo no, compadre Gelo Bueno Aquí estamos en el fogón, compadre Un fogón que te ve, eh Natural Hacían a las cosas Aquí tenemos Esto es más bueno aquí Este es más bueno aquí En la cocina, compadre Un fogón linda Aquí lo tenemos, lo buscamos y lo encontramos Andy Gutiérrez Ay mi madre compadre Estamos en la casa de Chucho Checo Compartiendo con que lo bueno el patrón Así que muy bienvenidos sean todos Y esperamos que les gusten estos merengue Hoy también el privilegio de compartir con Eduardo Martínez El hombre que está haciendo una labor importantísima para el merengue típico En la República Dominicana Ya que Eduardo está dando a conocer muchos músicos Están en el anonimato y Eduardo lo está sacando a la luz Con mucho honor compadre, aquí estamos Como debe ser y que bien que sea con usted Entonces Eduardo tenía, bueno teníamos un par de ocasiones Estábamos por ponernos de acuerdo y no se había logrado Hasta que el señor Gelo Bueno se puso de medio y hizo posible este junte Ciertamente nuestro enlace es Gelo Bueno Y estamos en casa de Don Chucho aquí y de Gelo Bueno Y se hizo posible este encuentro Muy bueno por cierto porque es muy agradable, familiar Y tremendo clima compadre, aquí estamos En hierba buena, como debe ser Quiero aprovechar a Eduardo Para de nuevo tocarle un homenaje que le hice a Gelo Pero yo quiero aclarar algo Sí, ¿qué sería? Mucha gente hace homenaje Y se le ocurre decir algo Lo que a mí se me ocurrió es la realidad Cuando yo conocí a Gelo En una fiesta que yo toqué en Las Canas Que me buscó Junior Torres, un tamborero que ya murió Ok Junior Torres, sí Él murió, era muy buen músico Y él vino de Nueva York y me llevó a tocar en Las Canas Ahí yo conocí a Gelo Bueno Y nuestra amistad ha sido algo especial Entonces a mí se me ocurrió hacer un homenaje para él Pero desde esa vivencia Ok, o sea que este mení es un relato vivido Sí Perfecto Vamos a hallar la música entonces Típico dominicano ¿Cómo debe ser? Ahora con saxo Sí, nos tocamos ahorita fuerte Y tomamos saludos de Nueva York ¿Cómo debe ser? Aquí está el homenaje A Gelo Bueno ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo conocí a Gelo Bueno Un merengue muy fino Desde el caso Junior Torres Él me presentó en Ciamengo Yo conocí a Gelo Bueno Un merengue muy fino Desde el caso Junior Torres Que me presentó en Ciamengo Desde el que el milloso día En que ya no es Ciamengo Yo me siento tan contento Que tengo un amigo bueno Desde el que el milloso día Que tengo un amigo bueno Yo me siento tan contento Que tengo un amigo bueno ¡Suscríbete! 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 la gracia, a lo que era bueno, yo me doy la gracia por las atenciones que tiene en su casa, por las atenciones que tiene en su casa, que tiene en su casa, por las atenciones. A lo que era bueno, yo quiero cantar, a lo que era bueno, yo quiero cantar, que Dios de la vida y felicidad, que Dios de la vida y felicidad, y felicidad, y felicidad, y Dios de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! hoy, camarógrafo profesional, con honores como debe ser, aquí estamos en casa de Guelo Bueno, pasándola muy buena, está don Ramón Ventura por ahí, también está don Chucho, don José Checo carillosamente don Chucho, que está compartiendo con su esposa, doña Aurora Oreña, que está por ahí, ahí está don José Torres, con una comitiva importante, disfrutando de estos merengues, como debe ser, llegó Mario Fernández, de los mejores merengueros de esta zona y del país, vamos, sigue, sigue, Andy Gutiérrez, vamos Yo tengo mi buen hermano, que a mí sí, no me la pena, no me la pena, y grita, 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 con mucha pena y ahora vivo tan chonito sin desierto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es la guerra! ¡Nos vamos a verlo, José Ferrer! ¡Tremenda producción! ¡Animes de los Puebres de la Canza! Viruta Digital y la Guira de los Corales. ¿Cómo debe ser, compadre? Aquí estamos en un pasatarde excepcional. ¡Todo listo! ¡Sigue, sigue! ¡Andy Gutiérrez! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿¡Muchas cosas que no lo han llegado?! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Venga, bravo! 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 ¡Gracias! 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 Marino Gutiérrez y su esposa Recuerde, él no se pierde una de sus entrevistas O si, porque él se divierte mucho viendo Y él me dice que usted está haciendo una labor muy importante Porque está dando a conocer muchos músicos que estaban en el monumento Ciertamente, entonces él y muchas personas va a adorar el trabajo de Eduardo Martínez ¡Qué bueno que así sea! Lo hacemos de todo corazón Y a partir de hoy también usted forma parte de este espacio ¡Qué bueno que así sea! ¡Gracias! Y ahora el muchacho está listo, el bajo ya está requintando La guía está lista, el digital está preparado ¡Y todo listo! ¡Y con todo, gozando! ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Ey! ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!